¿Cuáles son los anfitriones de la tercera fecha del torneo regional de los barrios? Ya estamos en los últimos detalles de lo que es el traslado del rino. Hoy estuve hablando con gente de la municipalidad. Y la parte de las sillas y eso las pone el director de la escuela. A partir de Olavón dijimos que iban a hacer 8 peleas en todos los festivales correspondientes al torneo. Con 2 peleas suplentes, por si las dudas por ahí se cae alguna. Una expectativa, imagino que las grandes, ¿no? Porque cuando organizabas evento de boxeo vos, bueno, la escuela 8 de diciembre, que lleva mucha gente y esta vez del local imagino que va a ser superior. Sí, esperamos eso. Por ahí es una aventura, como dijimos, traerlo para acá, para el barrio. Porque siempre el palacio del boxeo fue el municipal 1. Pero nosotros quisimos tenerlo en el barrio, ya que nos sentimos bien representados. La gente se traslada a donde vamos, siempre nos acompaña. Y bueno, esta vez vamos a tratar de que tengan el boxeo acá, al lado. Muy contento por la primera vez que se hace un evento ahí en la 7 y 44. Así que pelear de fondo, una buena experiencia. Peleo contra Daniel Delgado, ya la revancha me ganó. La primera, sí. Me siento mejor físicamente, mejor ya para esta pelea. Y sumar más experiencia para tener más peleas al año, porque por ahí no se da sin mucha y para seguir teniendo. Me siento bien, contenta de pelear y tranquila. Estamos tratando de agarrar más velocidad y mejorando algunas cosas que me faltan a mí. ¿Cuántas peleas tenés? Tengo cuatro. A partir de las 21 horas ya van a estar las instalaciones abiertas y calculamos que 22, 22 días, vamos a estar largando ya con la primera pelea. También respetando los horarios de las instalaciones del colegio que tenemos que devolver los horarios. La cuarta fecha ya está planificada, va a ser en el gimnasio Alto Impacto, organizado por el gimnasio Alto Impacto de Puerto Madryn a cargo de Daniel Vélez. Gracias por ver el video.